¡Hey! ¿Qué pasa mis gentes? Al fin voy a traer aquí a mi canal de YouTube la mochila tan esperada que me ha acompañado a hacer 325 kilómetros haciendo el camino de Santiago Quiero que os toméis este vídeo como un vídeo antes de ir a hacer el camino que hay que llevar en vuestra mochila Es un vídeo completamente 100% real, esta de aquí ha sido mi acompañante Todo el equipo y material que voy a enseñar ha sido utilizado durante unas 3 semanas de travesía haciendo el camino primitivo O sea, no es nada fake, esta mochila ya se ha utilizado junto al material No os estoy enseñando lo que me voy a llevar, sino lo que me he llevado Es hora de deshacer esta mochila ya que hemos terminado el camino como campeones Y la voy a deshacer con todos vosotros y os iré enseñando que es lo que me he llevado Material principal, bastones de trekking del Decathlon, los Ford Class 100 Yo los he trillado bastante, si vais a hacer cualquier camino entero, bastones de trekking fundamentales La mochila es de unos 30 litros, tiene ya casi 7 años Esta es mi mochila de senderismo que Adventure Map cuando era un niño que subía vídeos de YouTube Ya había mostrado por aquí, es del Decathlon también, de 30 litros Va muy bien, creo que este modelo ya no se fabrica, pero bueno, hay modelos parecidos Voy a empezar a deshacerla Aquí fuera llevo estas sandalias de aquí, ¿vale? Enganchadas con las gomas de poner los palos de trekking Sandalias que también tengo desde hace un montón de tiempo Aquí, bueno, estas se me rompieron a mitad de una ruta Se me rompieron, tuve que hacer un apaño primero con cinta americana Estuve andando durante todo el camino con cinta americana en una sandalia Luego llegué al albergue y la metí aquí con un cordino también Bueno, sandalias son fundamentales para poderse duchar en los albergues Para no pillar hongos También yo recomiendo este tipo de sandalia y no unas chanclas normales Porque con estas sandalias puedes andar algún que otro kilómetro Muchos días hemos tenido que andar por asfalto, por carretera Y al final si te pones unos calcetines y vas con este tipo de calzado Es too much, ya que ideal Seguimos con la mochila, la parte frontal Llevo la vieira que compramos Bueno, en esta redecida de aquí llevo el botiquín Que el botiquín no lo he llevado yo El botiquín lo ha llevado Estela Bueno, al ir dos personas nos hemos repartido el peso Si yo lo hubiera llevado, lo hubiera llevado aquí Donde os lo acabo de enseñar Yo llevaba material fotográfico Este lo ha llevado el botiquín Entonces, el botiquín Tendréis un próximo vídeo en el canal Dentro de muy poco sobre el botiquín Sobre los productos que hemos utilizado Para no tener rozaduras No tener ampollas No tener dolores de espalda ni de cadera Mientras hacíamos el camino Está muy bien hecho este botiquín Con fármacos que funcionan muy bien O sea, probados Así que, suscribiros a este canal Si no lo estáis Activad la campanita Porque el próximo vídeo Será hablando sobre este botiquín Que va lleno de cosas Voy a montar lo básico que hay que montar De una mochila para hacer el camino Una mochila para hacer un camino De Santiago Tiene que ser una mochila pequeña, ligera De unos 30-40 litros como máximo Una mochila que esté aconchada De los tirantes Que tenga un cierre de pecho Como este de aquí Un cierre de pecho Esto lo que hace es que Cuando lleves las cordas No se te salgan de los hombros No se te escapen Pero más importante que esto Es tener un cinturón lumbar Como este de aquí Y sobre todo que venga a tu medida Que venga a tu talla El cinturón lumbar Es de lo más importante Ya que un 75% del peso de la mochila Va en tus lumbares En tu cadera Y un 25% va en tus hombros Y si no te vas a morir Aquí puesto No se si se apreciará mucho en cámara Lo he enseñado en otros vídeos Pero llevo Un enganche Que es de Peak Design Que bueno Esto es de fotografía Y sirve para enganchar aquí La cámara Mediante una zapata De Arca Swiss Yo esto no lo llevaba aquí Lo llevaba en la cadera ¿Vale? Es otro tip Ya que así el peso de la cámara Se me repartía en la cadera también Y bueno Aquí tiene unos bolsillos De fácil acceso Los que llevaba Baterías de la cámara Porque bueno Íbamos en ruta Todo el rato Y había que tenerlo todo a mano En el otro bolsillo Pañuelos Por si te da un apretón En mitad del camino O se te cae el moco Esta mochila Es bastante pequeña Pero es too much O sea Tiene aquí Un bolsillo lateral Uno en este lado Otro bolsillo en otro lado En el que Mediante una red de fila Esto se puede hacer grande ¿No? Se puede expandir Aquí llevaba Un litro de agua Un litro y medio Lo que hiciera falta Puesto en la mochila Y genial Hemos estado tirando De botellas de plástico Las llevamos reutilizando Y vamos reciclando Ya que llevar una cantimplora Yo pienso que es más peso No sé Es que nosotros Hemos viajado Como en avión Muchas ocasiones del viaje No hemos llevado agua Importante tener una mochila Que tenga correas Mochila que tenga Cierres Correas Como estas Estas son encargadas De comprimir Pero en estas correas Puedes colgar Todo lo que se te ocurra Todo lo que no te quepa Con la mochila Que puedes ir colgando Así que bueno Vamos a ver Que llevo en la boina La boina es la parte superior Mucha gente lo llama seta Esta parte de aquí Un kit de cubiertos También Porque en muchos alberes No había homenaje Llevar Un par de cucharas De tenedores Acompañados de Un filo Una navajita O pinel No hace falta nada más Para hacer el camino Con esto es 10 de 10 Es que nunca viene mal Lo hemos utilizado bastante Si vas al super A comprarte un yogur O te compras una lechuga Estas ya preparadas Esto te viene de perlas Ya que en Galicia Por ejemplo Los albergues No hay cubiertos Frontal De las pocas cosas Que voy a enseñar En la mochila Que no he utilizado En absoluto Un frontal Mira Ni va Pero si vuelvo a hacer el camino No la voy a llevar O sea Lo tengo muy claro No la he usado casi La cita americana También recomendada Se rompe un bastón Se rompe la mochila Se rompe lo que sea Te voy a arreglar Una aguja Me la encontré Cuerda Muy poca Una goma elástica Tonterías O sea Esta mochila Está hecha un poco Sin lo que tengo O sea Tal cual Bueno Esto es para mi alergia Unas gotas Aquí dentro Llevo una silicona Para mis pies Ya que Bueno Estoy jodido de los pies Llevo plantillas Y llevo una silicona Para tal Cosas personales Cacao Importantísimo Fundamental Cacao Si vas a hacer acampada Vas a hacer travesía Por montaña El sol Te quema los labios Es increíble Y ya Ya no te digo La nieve En invierno Crema de cacao Fundamental Si no durante los días Estás jodidísimo Luego A la hora de comer Lo pasarás mal Ah Un pin Que nos dieron En un restaurante Otra recomendación Que voy a dar Es que la mochila Se pueda abrir Sin deshacerla Esta Se abre un poco mal No es una gran apertura Pero bueno Puede Se puede abrir En un lateral Llevo un mapa ¿Vale? De alguna ciudad Este creo que es de aquí Y de Santiago de Compostela Luego llevo Un estuche plástico Intermeable Importante Que sea intermeable Llevo las credenciales Me hace mucha ilusión Enseñar Porque están llenas Credenciales Que están llenas Estoy feliz De poder tener esto Aparte de las credenciales Mapa del norte de España Por si pasaba cualquier historia No nos ha hecho falta Pero Lo recomiendo llevar Un mapa Y bueno Llevo documentación Billetes de avión Billetes de autobús De tren De lo que haga falta Un lápiz Un boli Y yo os digo Documentación Importante En un sitio Plano Vamos a pasar Ya por fin Al interior De la mochila Que me estoy Enrollando Arriba de todo De la mochila En una bolsa Una bolsa Que también recomiendo Una bolsita De estas Que son una mochila De aquí Estas mochilas Van muy bien Porque a veces Porque a veces Te vas a hacer La compra Vas a hacer Lo que tal Too much También Aquí llevo Mi kit de agua Mi kit de agua Son unos Pantalones Impermeables Que me han salvado La vida Es más importante Llevar esto Que llevar un poncho Si hay un poncho Te cubre la mochila También te cubre a ti Pero esto es Bastante eficaz Pantalones del decalón Impermeables Baratos No pesan Pequeños Perfectos Para hacer el camino O sea Ideal Una chaqueta Impermeable No es un Goretex Y es por ello Que el agua Traspasa El agua pasa igualmente Si vas a llevar Un impermeable Segurate de que el agua No pase Comprate un Goretex Compra algo bueno Y yo lo tengo pendiente El Goretex O sea Me lo voy a terminar Comprando Una buena chaqueta Un buen cortavientos Goretex Esto es una porquería Estela también llevaba Uno del decalón Isaac Nos hemos calado Algún día Así que Bueno Si no tienes presupuesto Es mejor llevar Esta mierda A no elevar nada Pero Bueno No es muy eficaz También llevo a mano Un gorrito Un gorrito de pescador Que bueno Te salva Te salva bastante del sol Y también te protege La nuca Después A mano Llevo mi bolsa De fotografía Aquí es donde he llevado Todo el material Para hacer Los vídeos Que habéis visto Del camino Esto es muy importante Para mi Sabéis que me dedico Al tema de la fotografía Al tema del vídeo Esto os lo voy a enseñar Al final del vídeo Ya que si no No podréis ver La cámara que hay aquí Porque es la que estoy usando Os lo enseño al final Toda la de microfibras También Súper importante Todo el mundo La lleva No he encontrado Ni una sola persona Que no lleve La toalla de decalón De microfibras Neceser Con enceres personales Un neceser Que no debe pesar Más de 200 gramos Por favor Cuidadito Con lo que te llevas De enceres personales O sea Si neceser rosita De viajes Como no podía faltar Voy a repasar Muy rápidamente Lo que llevo Dentro Recambio de cuchillas Y cuchilla De afeitar Tijeras Pequeñas Y pinzas En una bolsa Llevo bastoncillos Para los oídos Algodones Discos desmaquiladores Y un poco de alcohol Un cepillo Y pasta de dientes Tampoco No pueden faltar En tu mochila Aquí llevo pastillas De jabón Jabón De este de aquí No sé si se apreciará en cámara Desodorante Puede faltar Te recomiendo llevar colonia Porque lo vas a echar de menos Esto es todo lo que llevaba En seres personales Saco de dormir Fundamental A la hora de ir a albergues Muchos de los albergues En los que estuvimos en Asturias No tenían ni funda de cojín Ni sábanas Así que Un saco de dormir Este es del famoso Saco de 15 grados Con el que siempre Me estoy muriendo de frío Por las montañas Esta vez ha cumplido Con su función Ya que frío No hemos pasado Y bueno Comprimidito en la mochila Va De lujo Me queda lo último Ya veis tú Lo rápido que os lo he enseñado Todo Esta ha sido mi ropa Para casi un mes Viajando Toda mi ropa En esta mierda De bolsa ¿Qué ropa ha llevado? Os la voy a enseñar Porque hay dudas De cuántas prendas De ropa interior Cuántos calcetines Os voy a enseñar La realidad Pantalón de pijama Y camiseta de pijama Camiseta deportiva Camiseta que no pesa nada Pantalón Camiseta que se secan Enseguida Este ha sido mi pijama En principio No me quería llevar pijama Pero menos mal que me lo llevé Pantalones de trekking De calón Muy ligeros Muy finos Yo llevaba Lo que llevo ahora puesto En vez de esta camiseta Una deportiva Pero lo mismo ¿Vale? Una muda Y llevaba otra muda Llevaba estos pantalones Y esta camiseta deportiva Que llevaba dos como esta Solo dos mudas Lo de ropa interior Los pares de calzoncillos Más los puestos Y ya está Y llevaba cuatro pares de calcetines Unos puestos Y tres de repuesto Bueno Hemos ido lavando ropa Hemos ido haciendo paraditas Nos ha tocado trillar bastante esta ropa Lavando la mano Pero es lo que hay En el camino es lo que te vas a encontrar Y si quieres ahorrar un dinero Pues no te vas a estar haciendo lavadoras Cada día Ya que tampoco Muchos sitios no las van Recomiendo estas bolsitas En las que llevo la ropa Mucho Estas bolsitas te valen Si eres un mochilero Para meter tu ropa O Dentro de unos días Nos iremos de viaje Para Francia También me voy a llevar Estas bolsitas Que tengo más Para organizar mi ropa Dentro de una maleta convencional De ruedas La mochila por aquí debajo Llega Un cubre mochilas Un rain cover Impermeable Que ha venido con la mochila Lo tengo que cambiar Porque ha perdido también Un poco su impermeabilidad Sería un poco de desastre Pero todo esto que llevo Me ha funcionado Y hemos cumplido Sus 325 kilómetros Tiene un interior ¿Vale? Para llevar un camelback Una bolsa de agua Que va pegado a la espalda Yo aquí llevaba una powerbank Una batería externa Para cargar móvil Y cámaras La he utilizado Pocos días Para cargar mi móvil Porque ya está un poco viejito Y se descarga rápido No recomiendo llevar Este pedazo de batería Que pesa bastante Pesará como medio kilo O incluso más Recomiendo llevar Una batería De esas chiquititas Que te pueden hacer Una o dos cargas Al teléfono Con eso vas sobrado Y si vas solo Llévate una batería Sí o sí O sea, si vas solo Para no quedarte nunca tirado Esta sería mi mochila deshecha Que me he llevado al camino No lo he dicho al principio Pero importante Tener la espalda ventilada Una mochila que esté ventilada Y ahora para los más intrépidos De la familia Los que les gusta la fotografía O el vídeo Está grabando Estela Con el teléfono Para poderos enseñar Que he llevado En mi bolsa fotográfica Este fue el único trípode Que me llevé Un trípode chiquitito Con una rótula basculable Que me ha ido genial Para hacer algún que otro plano En esta bolsa Llevaba todo lo relacionado Con electrónicos He llevado todos estos cables Creo que no hace falta Que os los enseñe Tanto cargadores para el móvil Como cargadores Para todos los dispositivos Que llevo Aquí llevo un acople de GoPro Este me gusta mucho Lo pongo en la boca Y así a los planos Como a primera persona No parece tonto Pero es la realidad Esta bolsita La recomiendo mucho Si no eres fotógrafo Bueno, si no vas a llevar Cosas de fotografía Llévate una riñonera ¿Vale? Yo la he utilizado Como bandolera Porque aquí también Me cabía el teléfono Me cabían documentos Y bien En este viaje Me he llevado La Insta360 Verdad No me la he llevado La he comprado Mientras hacía el camino Es una cámara de 360 grados Como su nombre indica Ya conté en videos pasados Cualidades de esta cámara Así que no me voy a hacer pesado Pero me ha dado unos resultados Bastante buenos Jodgar vosotros mismos Por lo que os he ido enseñando Luego me he llevado Una GoPro La Hero 8 ¿Vale? Ya la conocéis También hemos hablado De ella en el canal Cámara perfecta Para hacer algún plano Primera persona Ha sido crucial Llevar esta cámara Porque en los restaurantes Bueno No vas llamando al cante Con una cámara grande Sino que pones la GoPro Y vas haciendo timelapse Bueno Es la función Que yo le he dado Luego llevamos un enchufe Con muchas salidas USB Para todas las cosas Que tenía que ir cargando Esto es fundamental Porque es un enchufe Muchas salidas Cargador triple Para mi cámara principal Tarjetero Esto ha sido Mi disco duro De estos días ¿Vale? Y bueno Me da bastante miedo Todas las tarjetas Que veis vosotros Que están De al revés Son tarjetas Que están llenas Llevo más de medio tera En vídeos En contenido Esto ahora mismo Vale oro Vosotros Si todo ha ido bien Ya habréis visto El contenido que hay En esta caja Una caja impermeable Estanca Bastante resistente Y para finalizar La joya de la corona Me he llevado Esta cámara De aquí ¿Vale? Una cámara Sony Una de mis alfa Esta es la A6500 También tenéis vídeos En el canal Una cámara Bueno Increíble Con la que he estado Blogueando Con un objetivo Gran angular 10-18 milímetros Ideal para autograbarme Y tener esa calidad Que me gusta tanto En esta cámara He perdido el visor Una batería La tuve que tirar Porque se empezó a hinchar Otra cosa Que voy a recalcar De la cámara Sé que soy muy pesado Es que llevo Una protección metálica Una jaula De Small Rig Que la llevo Utilizando desde hace Muchos años Y esto me va genial Para poder apoyar La cámara en el suelo Con tierra Donde sea No me importa Porque sé que la cámara Va bien protegida Esto de aquí Ha sido todo el material Que he estado utilizando Para generar estos vídeos Y nada chicos Simplemente espero Que os haya gustado mucho Este vídeo De que hay en mi mochila Para hacer el camino De Santiago Como ya he comentado Al principio Todo lo que os he enseñado Es real Nada de esto es postureo Es mi mochila La he deshecho Con todos vosotros Es real O sea No he puesto nada Por poner Ni hay nada Que no haya utilizado Durante el camino Es más Todo lo he utilizado Me he dado cuenta Durante estas tres semanas Que en nuestro día a día Vivimos con demasiados lujos Vivimos con demasiadas cosas Ya sabéis que yo llevo Una vida bastante minimalista En cuanto a material Solo tengo Lo que realmente utilizo Pero aún así Me he dado cuenta De que hay cosas Que no os valen para nada Y que lo más importante Son las experiencias Todo este material Es lo justo Para poder vivir Una experiencia Como la que os he estado Enseñando Durante estos días En mi canal de Youtube De corazón deciros Que ha sido increíble Haber conocido A personas brutales Haciendo el camino De Santiago Hemos vivido Días De locura El camino es una Experiencia inolvidable Que me voy a llevar Para toda la vida En mis recuerdos Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Darle un fuerte like Apoyarlo ahí debajo En comentarios Diciéndome lo que os ha parecido Sé que hay muchas Opiniones diversas Sobre el tema de mochilas Pero esto es Ideal para mí Es una mochila Que pesaba Unos 8 o 9 kilos Imaginaros Con tan poca cosita Enseguida Bueno Pesan las mochilas Y nada Como siempre Nos vemos en un próximo vídeo Próximamente Subo el vídeo Del botiquín Y... ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!